Bienvenidos al futuro de X21 Latam, la semana digital virtual interactiva exclusiva de la industria de gestión de servicios de TI. TI, gestión de servicios de TI, Big Data, robótica, inteligencia artificial, ciberseguridad, internet de las cosas, service desk, automatización robótica de procesos, servicios empresariales y mucho más. Webinars especializados, speakers de talla internacional, sponsors líderes en el mercado. VEX 21 Latam. Comenzamos. Maestro Aristides Díaz, con más de 11 años de experiencia en consultoría de mejores prácticas de gestión de servicios de TI e innovación de procesos, cultura y clima organizacional. Revisor de procesos de gestión de servicios de TI bajo modelos y estándares internacionales. Es instructor certificado internacionalmente por PeopleCert y cuenta con la certificación en liderazgo creativo y facilitación para la innovación. Actualmente, lidera el área de capacitación e innovación en BP Gurús. Como están, muy buena tarde. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Ya saben, siempre compartiendo todo lo que tenemos de información al respecto de cualquier cosa que tenga que ver con gestión de servicios y, por qué no, más allá. En esta ocasión quiero tocar un tema que va a parecer un poco más filosófico, pero la realidad es que tiene un impacto muy grande en la vida de cada uno de nosotros. Entonces voy a hacer una conexión con el tema que vimos con Adrián, que es esta forma de trabajo. Voy a tratar de explicar un poquito la naturaleza de qué hay detrás de estas estructuras de trabajo, qué hay detrás de poder ser más eficientes en nuestra forma de trabajo, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hacer las cosas. He nombrado esta presentación, esta plática, como romper silos. ¿Es el gran error de ITIL? ¿Realmente es algo que estamos haciendo mal al adoptar la gestión de servicios de TI? Vamos a intentar explorar qué hay detrás de esta estrategia de romper silos. Siéntanse en total libertad, por favor. Si no ven mi pantalla, avísenme con todo gusto. Si no me escucho bien, avísenme. Lo vamos a corregir inmediatamente. Siéntanse en total libertad de escribir tanto en el chat como en las preguntas y respuestas. En la sección de Q&A, Question and Answers, yo voy a estar leyendo todas sus interacciones. Si alguien de repente lo distraen, etcétera, pues cierren, minimicen la pantalla de chat, la pantalla de preguntas y las revisamos al final. ¿De acuerdo? Pero siéntanse en total libertad de ir escribiendo y yo estaré todo el tiempo incluyendo su retroalimentación en el avance de esta plática. ¿Romper un silo realmente es un error? ¿Realmente nos está llenando de más trabajo? Vamos a explorarlo. Bien, vamos a arrancar con lo más importante. Siempre, 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 y cada una de las personas que se han vuelto grandes amigos, que están conmigo en cada curso, en cada taller, en cada plática, siempre les recomiendo, primero define. Primero necesitas poder dominar de qué estás hablando. Entonces, empecemos por lo básico. Vámonos al 1-1-1. ¿Qué es un silo? Básicamente, un silo es una estructura. Siempre busca características y propósito. Un silo es una estructura. Eso es lo primero que quiero que centres muy bien en toda esta plática. Vamos a empezar primero por lo que es un silo. Un silo es una estructura cilíndrica. Esa es una característica que tiene un silo. Básicamente, un cilindro es una torre. Este concepto viene de, de, de la, del manejo de cosecha, del manejo de grano. Era una estructura en donde se guardan los granos y tenía una forma de torre. Ahora, es muy importante que consideremos su estructura y su característica, ¿de acuerdo? Misma es una estructura cilíndrica o en forma de torre. Misma que podemos traer de manera analógica o que podemos utilizar para describir las estructuras organizacionales. Adrián les hablaba de tres tipos de estructura que estamos encontrando en esta nueva era del trabajo a distancia. Bueno, nosotros podemos hacer, utilizar esta analogía de un silo para hablar de cómo una estructura organizacional puede comportarse. Hablamos de su comportamiento, ya sea a nivel de departamentos, a nivel de gerencias, a nivel de equipos, incluso a nivel individual. El concepto de un silo dentro de un silo dentro de una organización no tiene un nivel, puede ser visto en cualquiera de estos niveles. Ahora, siempre, siempre, siempre les digo, piensen en propósito y características. Las características de un silo es que es en forma de torre, es una estructura vertical. ¿Cuál es el propósito más importante, más importante de un silo? La desconexión. Pero es un propósito. Para eso existen. Cuando cosechaban el grano, lo que querían era que no se echara a perder, poder almacenarlo. Y para poder almacenarlo de una manera correcta, lo que hacían era aislarlo de su entorno. Por lo tanto, un silo tiene como propósito aislamiento, desconexión. Y eso es lo que vamos a analizar. ¿De acuerdo? Y hablando de torres, ¿alguien conoce las Torres Petronas? Recuerden, me lo pueden poner en el chat. Yo encantado de ver sus interacciones. Y si no, no se preocupe. Las Torres Petronas son una construcción que, a falta de una mejor definición, son las torres que despertaron el orgullo de una nación. Imagínense el poder que tiene esta construcción en una nación. Despiertan un sentimiento muy profundo. El orgullo. Las Torres Petronas son unas torres gemelas, ¿no? Son exactamente iguales que viven en Malasia, específicamente en Kuala Lumpur. Son unas torres que miden aproximadamente 452 metros de altura, con 82 pisos. ¿De acuerdo? Solo por poner un contexto, estas torres son, o fueron, en su momento, las torres más altas del mundo. De 1998, que fueron abiertas al público, que fueron, digamos, estrenadas, hasta el 2004 fueron consideradas las torres más altas del mundo. ¿Cómo no va a despertar eso el orgullo de una nación? Imagínense, Malasia lo que hizo fue arrebatarle a Estados Unidos la corona de tener las torres más altas. En 1991, nos vamos a situar en 1990, la década de los noventas. En 1991, la torre de Sears era el edificio más alto del mundo. Estados Unidos. Sabemos que la supremacía, de alguna manera, de Estados Unidos, pues busca siempre tener este despertar del orgullo. Lo lograron con la torre de Sears. Y te estoy hablando de que en 1992, que fue el año en el que se conciben las torres Petronas, teníamos el sistema operativo Windows 3.1. Yo sé que muchos de ustedes son muy jóvenes para recordar el Windows 3.1. Y, por supuesto, pues imagínense la cantidad de programas que teníamos, no tienen comparación o de software, no tienen comparación con lo que tenemos hoy día, como para hacer este tipo de arquitectura. AutoCAD, si bien ya existía, pues no tenía el potencial o el poder que tiene hoy. Por supuesto, el DVD ni existía. El Internet estaba en sueños, el Internet público estaba solamente en los grandes sueños de la ciencia ficción. Imagínate lo que te estoy diciendo, vamos a conceptualizar, que las torres Petronas tienen un contexto de tecnología y de conocimiento, pues bastante, bastante retrasado, si lo ponemos en contraste con lo que vimos hoy día. ¿Por qué estoy trayendo esta historia a la mesa? El primer ministro de Malasia, lo que quería era, pues, atraer el turismo, dado que Malasia, Kuala Lumpur en particular, estaba teniendo un auge, estaban teniendo un crecimiento económico muy importante. Y lo que querían era demostrar que ese crecimiento económico realmente tenía un sustento. Por lo tanto, establecieron que estas torres debían de estar listas en seis años. Ya saben, política, gobierno, etcétera, etcétera. Solo tenemos seis años para que este ícono de Malasia pueda ver los ojos del mundo. ¡Oh sorpresa! Entre el momento de excavación, entre la construcción, entre abrir al público estas torres, les tomó al gobierno de Malasia menos de seis años. Menos de seis años. Específicamente, me voy a concentrar en la construcción. ¿Saben cuántos años les llevó construir ambas torres? Construirlas. Olvídense de lo demás por ahora. Solo construirlas. En dos años lograron construir ambas torres. En dos años. Te estoy diciendo, y estamos hablando de 1993, más o menos. De 1993, que empieza la construcción, a 1995. Más o menos. Por armar un poco más de contexto. Las torres Petronas hoy día son superadas únicamente, bueno, están en el número 17, lo cual, por supuesto, quiere decir que hay otras torres que han sido cada vez más y más y más grandes. Hoy día tenemos la torre más grande en Dubái. Entonces, pues, obviamente, las torres Petronas desde 1993, 1998, 2004, pues, ya quedaron, están en el registro, siguen siendo el número 17 y 18, solamente superadas por algunas. Solo vamos a ver dos hacia adelante, que es la torre Changsha y la torre Vinko Landmark, ¿no? Números 16 y número 15, con 452, más o menos un poquito más, metros de altura, y 469 metros de altura. Y son seguidas muy de cerca por la torre Sushou y la torre Sifeng. Números 18, número 19, con 450 metros de altura aproximadamente. ¿Qué es? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué te estoy poniendo este contexto? ¿Y qué tiene que ver con el tema de los hilos? Vamos a ver algo muy importante y quiero, por favor, que pongas atención. Considerando la excavación, la construcción y la apertura, las Torres Petronas, las Torres Gemelas Petronas, tienen un rango de 1993 a 1995, lo cual, para aquel entonces, y con la ambición que tuvo el primer ministro de Malasia, pues, es un récord, es algo totalmente fuera de serie. Fíjense cómo las Torres Petronas están alrededor de edificios que son tecnológicamente más avanzados. Del 2013, 10 años después, está la torre que supera en el siguiente nivel a las Torres Petronas. 2013, cinco años de su construcción, a su apertura. La Vinko, 2015. Hay una superioridad tecnológica, eso queda claro. Más conocimiento de construcción, mejor software, mayor conocimiento de gestión de proyectos. Imagínate el Project Management de 1993 a 2013. Nada que ver, nada que ver. Seguidas por, en el 2012, ¿no? Su show. Y 2005. Quiere decir que las Torres Petronas mantienen un gran lugar siendo del milenio pasado. Del milenio pasado. ¿Cómo se logró esto? Bueno, en la construcción es muy común que solo una empresa se dedique a hacer la construcción. La construcción, en este caso, es un edificio. Una decisión poco ortodoxa que tomaron en el gobierno de Malasia y, por supuesto, la empresa que estuvo detrás de esta construcción fue la de contratar a dos empresas de construcción. Dos empresas construyeron las torres. Tuvieron dos proveedores. ¿Eso qué significa? Que crearon silos. Ahora, por supuesto, no todo es color de rosa. Pero, por supuesto, este detalle sobresale en el éxito de las Torres Petronas. Dos años tomó la construcción. Dos años tanto para la Torre 1 como para la Torre 2 como para el Sky Bridge. Dos años tomó. ¿Cómo lo lograron? Pusieron a competir a dos empresas. Una empresa se iba a encargar de construir la Torre 1. Una empresa japonesa. Hasama Corporation lideró la construcción, el consorcio de la Torre 1. Y la Torre 2 más el Sky Bridge, es decir, el puente que une a las dos torres, lo hizo Corea del Sur. Una empresa de Corea del Sur. Quiero que pongan el titán surcoreano de Samsung Engineering and Constructing. Se hizo cargo de esa parte. Quiero que piensen un poquito en la cultura de estas dos empresas. Nosotros no tenemos el sentido del orgullo tan implementado, tan arraigado como lo tienen ellos. Imagínate poner a competir a dos naciones que básicamente lo que las mueven es el orgullo. ¿Cómo puedo perder en contra de Corea del Sur? ¿Cómo puedo perder en contra de Japón? Era imposible. Pero funcionó. Aquí hay algo muy importante. ¿Quién crees que terminó su torre primero? Fíjate que el alcance, aunque es muy similar, por supuesto, en este tipo de estructuras, pues no es tan fácil de lograr. ¿Quién terminó primero su trabajo? Corea del Sur. Con todo y que tenía la Torre 2 y el Sky Bridge. Tenía más trabajo que hacer. Y aún así, ah, y además es súper importante decirte que empezó un mes después. Empezó a construir un mes después que Japón. ¿Qué fue lo que pasó con la Torre de Japón? Se empezó a inclinar un poco. En este calor de la competencia, empezaron a construir rápidamente, rápidamente, rápidamente. Perdieron el control de algunas cosas y la Torre 1 se empezó a inclinar ligeramente. Lo cual hizo que Japón tuviera que reconsiderar algunas tareas y ajustar algunas situaciones, etc. Un aspecto muy importante es que, a pesar de que pusieron a competir a estas dos empresas, una de las condiciones del gobierno de Malasia fue que se utilizara, en su mayoría, a personal local, dado que tenían conocimientos de construcción muy, muy sólidos. Y, bueno, después de un tiempo, de 1992 a 1993, que se hizo la planeación y el diseño, etc., empezó la carrera. Creando silos. ¿Qué podemos concluir de esta historia? Primero, es un proyecto muy ambicioso, como el que tenemos, en su mayoría, muchas veces, en la transformación digital. La transformación digital es un proyecto muy ambicioso, que necesita ser bien diseñado, bien diseñado. Las torres más altas del mundo en solo seis años. Era un proyecto súper ambicioso. Recuerda, estamos hablando de la década de los 90. Alrededor de este proyecto había una estrategia que se centró en la dimensión de actividades. Es decir, vamos a dividir el trabajo y avanzar en paralelo. Esa fue la estrategia. Vamos a optimizar actividades, dimensión de las actividades. Su táctica fue, estuvo alrededor de la dimensión de las personas. Vamos a crear silos de manera inteligente. Vamos a buscar las motivaciones correctas para alcanzar el resultado de este proyecto. Y en la operación se centró la dimensión de la información. Que fue la coordinación del avance de forma centralizada. Pero, ojo, fue a nivel operacional. Es decir, debía haber transparencia y rendición de cuentas. Si no, imagínense quién se va a subir a una torre que está inclinada porque no hubo un control correcto de la información. Pero es súper importante establecer en qué dimensión fue esta estrategia. El resultado de las torres Petronas superaron toda expectativa. Toda expectativa. Ni siquiera necesitaron los seis años que se habían proyectado para poder entregar como tal el proyecto. Superaron la expectativa. Ese fue el resultado. ¿Qué podemos concluir? El uso adecuado de los silos. Ojo, el pin, te dije, mantén aquí. El uso adecuado de las torres nos permite alcanzar resultados exitosos. Incluso superarlos. Tácticamente. ¿Es un error romper los silos? Ahora ya sabemos que un propósito, el propósito que tiene el silo es aislar. Un silo aísla. Ese es su propósito. Ese es su función. Para eso existe. No es una característica. Es una función. Una funcionalidad. Para eso sirve. Y en ocasiones, aislar es bueno. ¿Les resulta familiar esto? La táctica contra el COVID-19 es el aislamiento social. Es una táctica que está centrada en la dimensión de las personas. ¿Sí? Vamos a crear silos para poder llegar a un resultado consistente, bueno, esperado, deseado. ¿Qué es lo que tal vez no sabemos? ¿Y qué es más importante entender? ¿Cuál es la estrategia? Y aún más importante, ¿cuál es el resultado que se espera? Estas son cajas negras. Todo el mundo habla del distanciamiento, del aislamiento social. Porque eso es algo que tenemos en nuestras manos. Eso es lo que está cerca de nosotros por información. Pero, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el resultado? Se las voy a dejar de tarea. Si quieren que la exploremos al final de la plática, me dicen y la cerramos. ¿Cuáles son la estrategia y los resultados que estamos viendo en el manejo de esta pandemia? Mira, regreso a la pregunta, ¿es un error romper los hilos? Sí, es un error. Sí y solo sí. Sí y solo sí. La estructura entorpece el logro de resultados. Toma el caso de las Torres Petronas. No solo no rompieron los hilos, los fomentaron. Pero fue una decisión deliberada, bien pensada. No fue simplemente la creación de hilos. Entonces, ¿por qué ITIL recomienda romper hilos? ¿Por qué ITIL utiliza al silo como el enemigo a vencer? Es el guasón del Batman, por supuesto. Es el Pedro de Mickey. ¿Por qué ITIL dice rompe los hilos? ITIL es un marco de gestión. El activo gestiona, ayuda a administrar, más generar estrategia, más generar táctica, más control. Dirige, controla, se compromete con el resultado. Pero solamente en una gestión. El activo más valioso para gestionar es la información. La información es el recurso más afectado por el aislamiento. Eso no te lo vas a poder quitar. Si tú vas a crear un silo, tienes que entender que el culetazo que te va a dar esta escopeta es que la información se aísla. Eso no lo puedes evitar. Esa es una repercusión de usar silos. La información es el recurso más afectado del aislamiento. Y el aislamiento se genera por un silo. Por lo tanto, lo que está diciendo ITIL es verdad. Cuidado con los silos cuando estás gestionando. Depende de lo que quieras gestionar. Todas las preguntas que salieron en la plática de Adrián decían eso. Oye, ¿qué pasa si, oye, es que no estoy seguro cuál es el mejor modelo? Oh, sorpresa. La respuesta no está en el modelo. La respuesta no está en el modelo. La respuesta está en qué resultados espero. Ahí es en donde tú tienes que poner atención. Dependiendo de los resultados, ojo, resultados no es estrategia, resultados no es táctica, no es operación. Cada uno de ellos te va a ayudar a alcanzar los resultados. Tienes que ser muy claro con cuáles son los resultados. Tienes que poner mucha atención al respecto. Para efectos prácticos, siempre va a haber buenos resultados y malos resultados. Siempre. Sobre todo para el análisis que vamos a hacer ahorita. Y siempre utiliza el tiempo para comparar estos resultados. No compares un resultado con el otro, porque eso podría ser un error. Tienes que comparar un resultado con sí mismo respecto al tiempo, no con resultados distintos. No quiere decir que lo que al gobierno de Malasia le funcionó, a ti te va a funcionar. Para construir una estructura, un edificio, ¿no? Aquí funcionó porque eran dos torres. Funcionó. Pero construir una sola y meter dos consorcios no te va a funcionar. ¿Qué pasa si solamente trabajas en silos? ¿Qué pasa si solamente trabajas en silos? No quiero nada más que silos. Conectando con la práctica de Adrián. ¿Qué pasa si solo trabajas en la oficina? ¿Qué pasa si solo trabajas en la oficina? Al principio vas a tener muy buenos resultados. Al principio sí. Después va a llegar un punto en el que esos resultados ya no van a ser tan satisfactorios. Porque sigues trabajando con la misma estructura. Oh, sorpresa. Esos resultados van a empezar a menguar. Es normal. Es normal. Es normal. ¿Se acuerdan el año pasado que dijeron todas las empresas? Oigan, no inventen. Los índices de productividad subieron muchísimo. Claro. Porque pasamos de trabajar en oficina y únicamente en oficina a la casa. Sube el resultado, claro. Pero llega un momento en el que empieza a decrecer. Y no solo eso. Si el comportamiento se mantiene, los resultados van a ser terribles. Entonces, si solo trabajas en silos, tienes este efecto. Si solo trabajas en la oficina, tienes este efecto. Si solo trabajas en equipo, que sería lo contrario a un silo, más o menos, contrario, vas a tener el mismo efecto. Es uno o el otro. Si solo se te ocurre trabajar en una estructura, estos son los patrones de comportamiento que vas a encontrar. Bueno, resultados al principio. Menguar los resultados porque empiezan a aparecer todas esas características humanas gamificantes. Le damos la vuelta al sistema. Y después nos vamos campechaneando los resultados entre el bueno y el malo. El bueno y el malo. Vamos subiendo y bajando. Este efecto se llama polar. Son resultados polares. Vamos a analizarlo un poquito mejor. Yo tengo el trabajo en silos o el trabajo desde casa. También tengo el trabajo en equipo o el trabajo desde la oficina. Silo, equipo, oficina, casa. Queda claro que lo que queremos todos es evitar malos resultados. Lo queremos evitar a como de lugar. Y nosotros ahora sabemos cómo se comportan los resultados en este ciclo. Si solo trabajo en silo o si solo trabajo en casa, al principio voy a tener buenos resultados, pero en algún momento empezarán a decrecer esos buenos resultados. O máximos resultados o mejores resultados. Lo que necesitas para contrarrestar esa caída es el trabajo en equipo. Cuando tú cambias de esquema, entonces empiezan a ver resultados buenos otra vez. Empieza todo muy bien. Empiezan a decrecer. ¿Cómo logras mantener los buenos resultados? Vuelves a cambiar de esquema. Pero, ojo, no te estoy diciendo, ve e implementa esto. Un día nos vamos a ir a la casa y el otro a la oficina. Ojalá fuera tan fácil. Ojalá fuera así de fácil. Esto no va a ocurrir. Te estoy presentando el efecto de trabajar en silos y trabajar en equipo. ¿Y por qué ambos son importantes? De no separar. Nos puede separar. Imagínate que estás respirando. Esto es lo mismo que respirar. Si tú inhalas, al principio va a ser muy bueno. Te vas a llenar de oxígeno. Te vas a sentir muy bien. Pero si solo sigues inhalando, si solo metes oxígeno, va a llegar un momento en el que te vas a sobre oxígeno y no vas a poder vivir. Muerte. Destrucción. Sí. ¿Cómo contrarrestas eso? Exhalando. No hay más. Una no puede vivir sin la otra. No puede. Tú no puedes respirar, que es el resultado. Tú no puedes respirar sin inhalar y exhalar. No puedes. Una organización no puede vivir si solo trabaja en silos o si solo trabaja en equipo. No puede. Tiene que aprender a combinar las dos. Tiene que aprender a gestionarlo. De tal manera que solo nos centremos en los buenos resultados y cada vez que empieza a menguar los resultados de un lado. Entramos con el otro. Y otra vez. Y otra vez. Hasta que los resultados tienen una estabilidad en el lugar en el que queremos. Esto depende de muchas características. No solamente es que recursos humanos simplemente trabajo en casa o trabajo en oficina. No. Es mucho más que eso. Tiene que ver con la cultura. Tiene que ver con el clima. Tiene que ver con las capacidades, con las habilidades, con las herramientas. Tiene que ver con todo el contexto de la organización. Permisos, cultura sana, pensamiento basado en resultados, análisis de desperdicio, comunicación, entendimiento. Tiene que ver con muchas variables, sí. Por eso una organización tiene diferentes recursos organizacionales. A TI le toca la parte de la colaboración. Le toca la parte de la información. Por supuesto. Ahí es en donde los hilos, nosotros tenemos que aprender a intersectarlos. Hay información que no es necesaria. Hay información que sí lo es. DevOps. DevOps. Tiene este mismo patrón. Desarrollar. Solo desarrollar es bueno hasta cierto punto. Cuando empieza a menguar, lo mejor es meter operación. DevOps. DevOps. No pueden vivir unos sin el otro. Pero hay que aprender a mezclarlos. Por lo tanto, romper silos es el gran error de ITIL. No. Para nada. Simplemente es un mensaje que se ha mal interpretado a lo largo de los años. O a lo mejor ni siquiera se había interpretado. Todas las personas que en algún momento recurren a ITIL y dicen, es que es demasiada burocracia. Es que tengo que aprender mucho. Es que son muchas cosas que implementar. Ahí hay una mala interpretación del mensaje. Lo que busca ITIL es que evitemos que la información, que es un recurso, que la información sea tácita, aislada y desarticulada. Eso es lo que, ese es el mensaje de ITIL. Cuidado con el manejo de la información. La información es el activo que te va a dar valor en un servicio de TI. Si la aislas, si está solo en nuestras cabezas, o si está dispersa por todos lados, no nos va a servir de nada. Hay que integrarla. Los silos son parte de la naturaleza del ser humano. Nosotros de manera natural hacemos silos. Por lo tanto, romperlo sería romper con un instinto humano. Es un grave error. Sí. Cuando estamos hablando de algo más grande. Cuidado con romper los silos ahí. Cuidado. En la información queda claro que va a afectar este aislamiento. Va a afectar. Necesitamos encontrar una táctica que nos permite integrar. Sí. Ahí metes ITIL. Culturalmente, culturalmente y en clima laboral, no lo hagas. Ten cuidado. ¿Cuándo romperlos? Cuando claramente los resultados obtenidos están relacionados con la estructura de trabajo. Cuando vemos que hay resultados que dependen de que estemos en la oficina, mezclados o únicamente en casa, hay que analizar si es el efecto de haber aislado. El silo está haciendo su trabajo. Está aislando. Eso está bien. Pero puede ser que esa estructura no sea la adecuada. Rompe el silo cuando el nivel de madurez de la organización sea bajo. Cuando las personas no saben, no conocen, no pueden trabajar en silos porque son temerosas de compartir información, no saben documentar, porque lo anotaron en un post-it y se fue a la basura. Cuando el nivel de madurez en general de la organización es bajo, hay que romper silo. Sí. Hasta que vaya subiendo ese nivel de madurez. Y entonces podrán irse a su casa y los resultados podrán ser exitosos y superados. Cuando sean actividades de tipo heurístico, cuando no son actividades que están pintadas en un procedimiento y se pueden hacer de manera automática o algorítmica. cuando son tareas que pueden tener dos resultados que no son únicos, que son totalmente válidos y cambia el camino. Eso es una actividad de heurística. Cuando se te pegue la gana, rómpelos, por supuesto, cuando tú quieras. Siempre y cuando haya madurez al respecto. Por supuesto. ¿Cuándo es que tienes la madurez necesaria para saber cuándo romper los hilos y armarlos a tu antojo? Cuando sabes distinguir entre cooperación y colaboración. No son lo mismo y las dos son buenas. Las dos son importantes. No es uno mejor que el otro. No. Eso es una mentira súper grande. Colaborar y cooperar son buenos en la misma medida cuando lo sabes usar. Lo que pasa es que el mensaje ha sido todo en la colaboración. sin saber que es una polaridad. No tienes por qué colaborar todo el tiempo. No. También entorpece. Hay que aprender cuál es la diferencia entre las dos y saber utilizarlas. Cuando sabes distinguir entre grupo y equipo. Porque no son lo mismo y no es mejor el equipo que el grupo. Esa es otra mentira. Cuando tú sabes combinar grupo y equipo, sabes la diferencia y lo sabes manejar, estás subiendo el nivel de madurez en el alcance de resultados. Cuando sabes distinguir entre tareas algorítmicas, heurísticas y polares. Cuando conoces esta relación, estás llegando a la dimensión correcta para romper un silo. Y por supuesto, cuando dominas la relación que se genera entre las anteriores. Colaborar, cooperar, grupo, equipo y por supuesto individuo. Tarea algorítmica, heurística y polar. Cuando logres eso, rompes el silo que tú quieras. ¿Por dónde empezar? Primero, domina las cuatro dimensiones de IT, que es un gran acierto. Las cuatro dimensiones de IT, y Mauricio se las explicó en la mañana, en la primera ponencia. Si tú logras esto, puedes navegar en la gestión de lo que quieras con los ojos cerrados. Es un norte, es una brújula para que puedas caminar con los ojos cerrados. Si la dominas, si la traes acá. Ese es tu mapa. Antes que cualquier otra cosa, este mapa. Cuanto más repetitiva y automatizable sea una tarea, es decir, es una tarea algorítmica, aquí ya te estoy dando un tip para que empecemos por ahí. Mejor será el resultado si se hacen silos. Cuando una tarea se trata de repetir, 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 ¿sabes qué? Vete a tu casa, termina en tu casa. Vas a tener muchos mejores resultados. Muchos mejores resultados. Vean a Daniel Pink, lean su libro Drive. Ahí vienen muchas de estas recomendaciones desde un punto de vista científico y aplicable. Hablando de la motivación humana. Cuando más abierta sea una tarea, es decir, cuando el resultado, los caminos de el resultado puedan ser variables, muy amplios, es decir, una tarea heurística, mejor será su resultado si se hace en equipo, es decir, evita los silos. Y ahí está el balance. Balance, no equilibrio, balance. Irse a casa o trabajar en la oficina no se equilibra, se balancea, no se equilibra. Equilibrio es un resultado. Balance es una acción que está haciendo constantemente inhalar y exhalar. Irse a casa o irse a la oficina debe de ser balanceado. A veces estará de un lado, a veces estará del otro. Equilibrado nunca. No te sirve equilibrado. No te sirve. Porque estás gastando tiempo en que sean igualitos y entonces vas a medir la igualdad, no vas a medir la productividad, no. Vas a medir el tiempo. ¿Para qué medes el tiempo? En algunas tareas. No estoy diciendo que nunca lo midas. Y por último, inscríbete en los talleres y ahí vas a tener mucho que aprender. bienvenidas todas sus preguntas, comentarios, por supuesto, en el área de preguntas y respuestas. Encantado de recibirlas. ¿Tienes ahí unas manos alzadas, Aris? No sé si quieran ellos comentar algo. Ok, pues adelante, abramos micrófono, déjenme buscar esas manitas. Adelante, Adriana. Adelante, Adriana, Roberto y Víctor. Adelante, Adriana. Ok, en lo que encuentra Adri, su micrófono y etcétera, uno es con Víctor, Víctor Navarro. Hola, te escuchamos. Ok, bueno, voy a empezar con las preguntas en lo que buscan sus micrófonos, ya saben que Zoom esconde los controles y etcétera. Vamos a aplicar una gestión de resultados. Entonces, Alan, ¿este modelo apela más a un modelo híbrido presencial? Sí, la realidad es que no se trata de ver cuál es el mejor modelo, es estar listo para utilizar cualquiera de los dos modelos y que puedan convivir. La realidad es que las personas, a veces te levantas de un modo, te levantas en modo oficina y a veces te levantas en modo casa. Entonces, los modelos, el problema con los modelos es que no consideran la naturaleza humana. Cuando tú consideras la naturaleza humana, es decir, la cultura, el clima organizacional y laboral, entonces puedes ir haciendo un balance. Hoy Aristides se quedó en casa, pero sus resultados están en la intranet. Lo que yo necesito de Aristides está en la intranet, aunque él se haya ido a Acapulco y esté en la carretera. Entonces, más que híbrido, que es verdad, es híbrido porque tiene de las dos, yo no diría 50-50, yo diría X, Y. A veces habrá momentos en el que el colaborador sepa, y ahí está un gran tema, los colaboradores deben de tener esa madurez, sepa que si se va a quedar remoto, hay gente que depende de su trabajo. Entonces, va a preparar ese trabajo de antemano y se los va a dar para que las personas que ese día no quieran trabajar remoto puedan seguir creando resultados en la oficina. Entonces, depende mucho de la madurez que se les, que se inyecte en cada uno de nosotros, tenemos que aprender también, no nos puede dar solo la organización, también nosotros tenemos que aprender. Sí, les comparto la presentación, no se preocupen, aprovechamos la ventaja de un silo en esta área de la transformación digital. Como les decía, tengan mucho cuidado con que el propósito del silo es aislar. Cuando tú aíslas, siempre vas a tener una afectación en información. hay información que no es importante o que no es altamente sensible. Cuando esa información puede quedar a nivel individuo, a nivel silo, adelante, no hay ningún problema. La ventaja siempre será que tú vas a, cuando tú aíslas, perdón, creas un silo, aíslas. Si te sirve eso para mitigar un mal resultado, adelante. pero necesitamos interiorizar fuertemente para que me sirve un silo. Fíjate lo que está pasando en la pandemia. Es una ventaja. Señores, quédense en su casa, esperemos a que todo disminuya y entonces podamos aplicar algunas otras soluciones. Pero en cuestiones de TI tiene que haber una arquitectura robusta, una arquitectura de información muy transparente, muy transparente que podamos nosotros casi poner el dedo y saber cuál es el efecto y saber qué información no se va a ver afectada por el aislamiento. En el caso de DevOps, en el caso de Scrum, cada célula se autogestiona. Esa es información que nosotros no vamos a tener y que es bueno que se aísle porque no le pega los resultados de la organización. Al contrario, le permite al equipo avanzar, avanzar, avanzar y entregar resultados en vez de tener que estar haciendo documentos, formatitis, etcétera, etcétera. Roberto, adelante. Ok. ¿Cómo afectan o benefician los silos ante un cambio de tecnología? Miren, todo cambio siempre va a ser externo. La empresa cambia, los seres humanos transicionamos. Si tú aíslas la información ante un cambio, lo más seguro es que la gente va a tener rechazo al cambio. Eso es un efecto natural porque no se preparó a la gente antes del cambio. Los seres humanos transicionamos psicológicamente. Esa preparación tiene que venir desde antes. Desde antes del cambio. Las Torres Petronas empezaron su construcción en 1993. Desde antes, desde 1992, se tiene que ir preparando a la gente para que en el momento en el que empieza la construcción, todos estamos preparados psicológicamente. Entonces, un efecto adverso de los hilos es que aislamos la información del cambio y no preparamos a la gente. Cuidado, transparencia y rendición de cuentas no son lo mismo. La gente necesita transparencia, pero la rendición de cuentas es a nivel gerencial. No tenemos que darles todos los detalles, pero sí necesitamos preparar a la gente para que pueda vivir el cambio. ¿Cómo aprovechamos la ventaja del cielo en una era digital? Exactamente como se los estoy diciendo ahorita. Necesitas primero tener la madurez de cuál es la información que estás manejando. Una vez que tú sabes cuál es la información que estás manejando, lo que puedes hacer primero es separar la información sensible de la no sensible y puedes crear otros dos ejes, la información pública de la información privada. Cuando tienes no sensible privada, hazla en silo. Pero fíjate que lo primero que hice fue categorizar la información porque yo sé que un silo es un propósito, el propósito de aislar cierta información. Hay información que no nos compete, hay información que no tengo por qué saber, esa la tengo que gestionar de una manera más adecuada, ahí puedo crear un silo, esa sería la ventaja. No piensen en los silos estrictamente como en las personas, es que no quiero que la gente se aísle, déjalos que se aíslen, dale las herramientas necesarias para que su trabajo se vea y se pueda utilizar. si lo hizo en su casa, en un Starbucks, en Cancún, eso a veces es irrelevante, a veces es irrelevante porque lo que necesitamos es resultados, ¿de acuerdo? ¿Dónde verías más el silo o el equipo? En sistemas en soporte técnico, ¿dónde verías más el silo o el equipo? El concepto de silo que vamos a hablar del soporte técnico, soporte técnico tiene diferentes niveles, tiene diferentes personas trabajando en ello, por lo tanto, tú puedes saber o tendrías que analizar en qué parte de esa estructura te convienen los silos o en qué parte de esa estructura te conviene el trabajo en equipo. Repito, cuando la tarea es repetitiva, haces los silos, entonces, vamos a suponer que tenemos un soporte técnico que solo atiende incidentes de no me puedo conectar a internet. Como ese script, como ese diálogo lo tienes casi de una manera tatuada y automática, los analistas pueden ser silos, déjalos trabajar como ellos mejor crean. No importa. Habrá algunas actividades que tendrán que hacer en equipo, sí, las retrospectivas semanales, el atender un incidente que no está en el manual, alguna capacitación, algún entrenamiento adicional, eso lo pueden hacer en conjunto. Pero, si tienen la madurez, si tienen el músculo necesario para seguir las tareas automáticas, algorítmicas, que lo hagan como y donde ellos quieren, porque eso los va a motivar, es una motivación, es una motivación de alcance, de logro, porque no tienen a nadie detrás de ellos. Hay personas que prefieren sentirse en esa libertad y entonces te brindan mayores resultados que el estar todo el tiempo pasando revista. en un cambio de sistema a otro donde debo comenzar con los silos. Es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. La respuesta va a ser depende del cambio. Yo empecé en un cambio de un sistema a otro, quiero creer que es un sistema informático, entonces el silo, los silos los utilizaría hasta que a todos nos queda claro cuál es toda la arquitectura nueva y vieja, dónde queremos estar, cuál es la visión y cuál es el presente, una vez que todos tenemos claro, pero una claridad impecable, cuando tenemos claridad de hacia dónde vamos y cuál es la estrategia, en la táctica yo haría los silos, que fue lo que hizo el gobierno de Malasia. A ver, señores, vamos para allá. Esto es lo que tiene que ocurrir. Ya te estoy dando absolutamente todo lo que tu estrategia requiere. Vete a construir la construcción de ese sistema cuando la estrategia ya es muy clara y todos los requisitos quedaron entendidos por todo el equipo, entonces podrías armar el silo. Es la misma estrategia que las Torres Petronas, igualito. ¿Cuál es la diferencia entre colar? Alguien sí me puso atención. Ok, lo van a tener que investigar porque estamos cortos de tiempo, pero colaborar, tener un solo resultado para todos. Tu éxito es mi éxito, tu fracaso es mi fracaso. Cooperar. Mi resultado es mi resultado, mi éxito es mi éxito, mi fracaso es mi fracaso. Lo que te ocurra a ti en resultados no me afecta, pero, oh sorpresa, tus recursos me sirven a mí, mis recursos te sirven a ti. Vamos a alinear nuestros resultados para que ambos tengamos mejor resultado. Entonces, si hay una diferencia sustancial, piénsalo con los vecinos, con los vecinos colaboras o cooperas. Entiéndase entonces que también esta parte de revisar que sí y que no trabajar en silos, que es parte de la cultura organizacional, definitivamente es parte de la cultura, pero más que de la cultura del clima, los silos son más clima que cultura. Hay que tener cuidado con eso. Que las personas entiendan la forma correcta de trabajar y hacia dónde queremos ir. Es correcto. Les recomiendo la película de Google que se llama Aprendices Fuera de Línea. En esa película se muestra a una persona con un rango, con una autoridad muy grande, es el jefe de buscador, es una persona top, top, top en la organización y se aísla y lo dejan. Es un silo y lo dejan. En esa película ustedes pueden aprender de lo que les acabo de decir aquí muchísimo. Después mándenme un mensaje, díganme, oye, entendí esto de la película y lo podemos platicar, pero por lo pronto en esa película ustedes pueden encontrar mucho el valor de crear silos, crearlos, fomentarlos. Sí, por supuesto. Aquí fue competencia, en las Torres Petronas fue competencia y funcionó, pero ojo, ojo, no fue únicamente competencia por competir, tuvo un propósito, ¿de acuerdo? Repetir el nombre del libro, Drive, Drive de Daniel Pink, pero bueno, hay muchísimos, está, yo tengo, estoy leyendo este, Presuación, ¿no? Que también tiene que ver mucho con el manejo de silos, tiene que ver mucho con el manejo del trabajo en equipo, colaboración, individualidad, me estoy certificando en Gamification, ya tengo mi certificado de mi marco de referencia a Gamification, en donde combino muchas de estas cosas, ¿de acuerdo? El de Presuación es, el autor es Robert Cialdini y el editorial es Conecta, yo lo compré en Gandhi, entonces lo pueden conseguir en Gandhi, pero bueno, hay muchas cosas, ¿no? Muchas, muchas cosas y bueno, parece ser que ya atendí la mayoría, ¿no? Exacto, primero analizar personas, flujos de trabajo, socios, proveedores, las cuatro dimensiones, señores, de verdad, y siempre se los digo, las, ETIL me ha ayudado a mí a eliminar enfermedades como gastritis, yo dejé de sufrir gastritis, pero no es mágico, ¿no? Hay que ir aprendiendo los mensajes centrales y correctos de ETIL, ¿de acuerdo? Miriam, muchísimas gracias por tu comentario y bueno, el comentario final para poder cerrar es siempre hay que poner sobre la mesa los propósitos y las características de todo, un silo por sí mismo no es malo, un silo por sí mismo no es malo, su propósito es aislar, su característica es en forma de torre, ¿cómo puedo utilizar eso a mi favor? ¿de acuerdo? sin más por el momento y a nombre de todo el equipo de BP Gurus les agradezco su atención, estamos en contacto, tienen mis redes sociales, mi correo electrónico, por supuesto, cualquier cosa que necesiten, nos vemos en curso, nos vemos en taller, en un café, aunque sea café virtual, un book club, lo que quieran, estamos a su entera disposición y por supuesto, recordarles que estamos en Dex21 Latam, buenas tardes. Dex21 Latam, webinars especializados, speakers de talla internacional, sponsors líderes en el mercado. Dex21 Latam, en noviembre traemos para ti un evento que no podrás perderte. El futuro es hoy. SDI 21 MX Espéralo.